Oye Guatuzzi, que bueno estar aquí reunido en este homenaje a Yo de Cuba Pero vamos a cantar el cantador, vamos a cantar Seguro que si Oye Alfredo Naranjo que bonito Sabor La primera noche en que te vi Yo sabía que eras para mí Jamás otros besos preferí Porque siempre estás en mí Mujer divina Como fascinas Y me dominas El corazón Y es por eso que yo soy feliz Porque ahora yo te tengo a ti Prieta linda, tú eres para mí Y yo siempre soy de ti Mulata Mi prieta Mi cielo Te quiero Te adoro Divina mujer La primera noche La primera noche que te vi Yo sabía que tú eras Nena, eras para mí Mulata Mi prieta Mi cielo Te quiero Te adoro Divina mujer Cualquier zapato me sirve Mulata A la hora A la hora de Guarachar Pero los de mi mulata Estos si son Pa' gozar Que va a tardar Mulata Mi prieta Mi cielo Mi cielo Te quiero Te adoro Divina mujer Comenzamos seriamente Cantándole yo al amor Más alegrado el ambiente El señor Edgar Dolor Mulata Mi prieta Mi cielo Te quiero Te adoro Divina mujer Más alegrado el ambiente Más alegrado el ambiente El corazón El corazón Óyeme mi mulata El corazón Con ese swing Me arrebata El corazón Que tiene tanta ternura El corazón Caballero Y sabor en su cintura El corazón Mira como mueve Mira como mueve Esa mulata El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón Gracias.